Música Durante el segundo congreso Iberoamericano de Educación Media Superior que se lleva a cabo en esta capital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado participará con el planteamiento de una nueva asignatura sobre prevención social de la violencia. Estamos hoy trabajando con COPAE, con la Secretaría de Educación, porque antes había algunos esfuerzos aislados que llevaban una plática, que hoy ya la idea es que sea una política pública, que esté integrada ya al sistema educativo, que los contenidos se integren, pero hoy presentamos el proyecto. Eleazar Guerrero Barrera, director de vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que el proyecto parte de dos vertientes. La primera es la atención de las emergencias en la escuela bajo una estructura que reporta a seguridad pública. Y la segunda es la parte preventiva que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación en la que les vamos a platicar de la nueva forma de hacer política en Veracruz, de cómo vamos a ir trabajando los temas de adicciones con la Comisión Estatal contra las Adicciones, del embarazo adolescente, que son los problemas como que generan el fenómeno que estamos viviendo. Adicciones, embarazo en adolescentes, deserción escolar, todos esos temas son los que se van a ir integrando en materia de prevención social de la violencia. Refirió que para que el proyecto se lleve a la práctica en las aulas, será necesario la participación de especialistas que trabajarán junto con los docentes, los contenidos de la asignatura para nivel medio superior y superior. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Más noticias.